Desde Coalición Canaria tenemos, no un programa electoral, desde el año 2019 tenemos un plan de ciudad. Un plan de ciudad que prácticamente a día de hoy está vigente, lo que hemos hecho es actualizarlo. A actualizarlo, añadiendole, evidentemente, acciones nuevas que consideramos que nuestra ciudad necesita. Ese programa es descargable a través de un código QR, pero no los voy a aburrir con el desarrollo completo del mismo, pero sí les voy a hablar de los cuatro o cinco puntos fundamentales o los ejes fundamentales de nuestras líneas de acción a lo largo de estos cuatro años. Coalición Canaria no va a abandonar el luchar por todos y cada uno de los grandes proyectos que para esta ciudad estaban definidos desde el mandato pasado. Me refiero a todos esos proyectos que se venían trabajando de la mano del gobierno de Canarias, del Cabildo Insular y del propio ayuntamiento. Estamos hablando de los grandes proyectos como Playa Martianes, el convenio de carretera, el acceso por el túnel de Martianes, el Parque Tauro, en el que nos encontramos y agradezco, aprovecho para agradecer a la cafetería Terraza Tauro el habernos recibido tan amablemente y haber organizado este desayuno también y que luego podremos disfrutar entre todos. Y el Parque San Francisco como un auditorio demandado hace muchísimo tiempo por los portuenses, el Parque Marítimo de la mano, el Muelle del Puerto de la Cruz y seguir avanzando y luchando en todos y cada uno de sus proyectos. Nosotros no abandonamos aquello en lo que no solo veníamos trabajando, sino que por ley hay que trabajar, es decir, en hacer de Puerto de la Cruz un municipio sostenible, con un turismo y un sector empresarial sostenible desde el punto de vista económico, no solo económico, sino también del medioambiental. Vamos a seguir trabajando y avanzando por la movilidad universal, por un Puerto de la Cruz para todos, que nadie tenga impedimentos a la hora de disfrutar de cualquier espacio de nuestro municipio, de cualquier calle de nuestro municipio. Pero dicho esto, estos son grandes proyectos en los que hay que trabajar y como Coalición Canaria, los compañeros y compañeras que me acompañan, no están todos, pero sí una magnífica representación de ese equipo de 24 personas que me acompañan en esta ocasión a las elecciones del 28 de mayo, nosotros tenemos los pies en la tierra y sabemos que eso toca gestionarlo, toca avanzar, porque el Puerto de la Cruz, la gestión de todos y cada uno de esos proyectos quedaron paralizadas en el 2019 y a los hechos nos remitimos todos aquellos proyectos que les he numerado, no se ha avanzado ni un ápice. Y como tenemos los pies en la tierra y como sabemos lo que quiere el portuense, para nosotros lo más importante es que en el centro de la gestión esté el ciudadano, en el centro de la gestión estén los portuenses. Si los portuenses no está bien, Puerto de la Cruz no va bien. Por eso, para nosotros es fundamental trabajar en esa línea en dos vertientes. La más importante, abrir el ayuntamiento, devolver el ayuntamiento a los ciudadanos. Ya hay sentencias incluso en contra de las citas previas, no puede ser que un ciudadano quiera ser atendido por su político, por el que esté de responsable o por cualquier empleado público y tenga que estar pendiente de una cita previa. El ayuntamiento como administración más cercana tiene que ser ágil a la hora de atender y resolver los problemas del ciudadano. Esa es una de las líneas en las que vamos a trabajar para que de verdad el ayuntamiento sea el que era hasta el 2019, en el que se cerró a Calicanto. Por otro lado, el avanzar en dignificar los servicios sociales. A lo largo de estos cuatro años hemos presentado propuestas donde de alguna manera le dábamos el giro a lo que entendemos por el bienestar social, a lo que entendemos por la atención a aquellas personas más vulnerables, donde lo que corresponde es entenderlos como un derecho, como justicia social y no como caridad. Y en ese sentido vamos a trabajar para mejorar y agilizar los trámites y que las personas no tengan que estar tardando hasta dos meses para ser atendido y después imagínense el tiempo que tarda en recibir la ayuda, entre otras cosas por lo que les planteaba de la cita previa. Hay un tema que nos preocupa muchísimo y que hemos detectado y que los portuenses están viendo. Planteamos una hoja de ruta para la recuperación o el desalojo y la limpieza del edificio IDES. Advertimos que de no trabajar con las personas sin hogar iba a pasar lo que está pasando lamentablemente en nuestra ciudad. Y es un tema que a nosotros desde el punto de vista social, humanitario, nos ha tenido, pues la verdad, con el nudo en la garganta. Nosotros tenemos claro que hay que trabajar con las personas sin hogar porque sabemos ya de la mano de Cáritas cuáles más o menos los problemas de cada uno de ellos y lo que le corresponde al ayuntamiento es avanzar en esa línea. Y ahí hemos propuesto el Housing First, es decir, un hogar en primer lugar para todos y cada una de estas personas. Y para eso le corresponde al ayuntamiento de verdad ser sensible, un gobierno municipal sensible con la problemática de estas personas y no solo sensible, sino que tenga la valentía de dar los pasos que corresponden cada una de las situaciones, siendo conscientes que muchos de esos problemas de seres humanos, de personas con nombre y apellido, puede tardar en resolverse años. Pero si no damos el primer paso, no llegaremos jamás a una solución digna para todos y cada uno de esos ciudadanos que, como todos ustedes, han transformado, por ejemplo, en estos momentos el antiguo edificio de la estación de Guagua en el nuevo IDERS, lamentablemente, en nuestra ciudad. Para nosotros es muy importante, como les digo, el trabajo con las personas porque han sido las más olvidadas a lo largo de este mandato. En esa línea planteamos declarar áreas de rehabilitación y regeneración urbana los barrios de La Vera y San Felipe Ertejar. Ya lo teníamos en el plan de ciudad del 2019. No se ha avanzado, por más de que hemos planteado propuestas y ruegos en los plenos de este mandato, en el que lo que se pretende a la hora de tomar esta decisión es poder obtener todos y cada uno de aquellos recursos, de aquellas líneas de subvención que tiene el gobierno de Canarias, que tiene Europa, que tiene el Estado, para la rehabilitación integral de núcleos urbanos consolidados y envejecidos. Aquellos núcleos poblacionales de nuestra ciudad de los años 70, años 80, en los que los edificios carecen de ascensor, carecen de medidas, de eliminación de barreras arquitectónicas. El entorno urbano no es el más adecuado ni el más amable para disfrutar de nuestro barrio. Para nosotros, nuestro barrio es nuestra casa, también es la prolongación de la casa del ciudadano. Y ahí volvemos a recuperar aquella promesa electoral que tomamos en el 2019. La retomamos en estos momentos con el compromiso claro de avanzar para que los abuelos y abuelas que viven tanto en San Felipe en Tejar como en La Vera puedan salir a la calle sin necesidad de tener que esperar a una cita médica y que sean trasladados por los servicios sanitarios. Porque consideramos que es fundamental. Se preguntarán que por qué no lo hicimos antes. Antes estábamos en plan de ajuste y en plan de ajuste el ayuntamiento tenía prohibido invertir y firmar convenios. Por lo tanto, no lo podíamos hacer. Ahora sí. El Puerto de la Cruz ha perdido cuatro años. Salimos del plan de ajuste, ustedes lo recordarán, a finales del mandato pasado. El 2019 era el momento de tomar las riendas y de avanzar en una planificación a corto, medio y largo plazo para Puerto de la Cruz. No se ha hecho absolutamente nada. Lo que venía planificado en el largo y medio plazo se abandonó y el corto plazo, el corto plazismo, se ha dedicado pura y exclusivamente a los grandes eventos y a las fiestas. Por eso nosotros planteamos algo muy importante. No hay mejor política social que la generación de empleo. Los portuenses no pueden estar esperando pura y exclusivamente a los convenios de empleo para poder salir de las listas del par. Hay que avanzar y tener claro que tenemos que disponer de esos recursos que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias pone a disposición de todos los ayuntamientos para los convenios de empleo. Pero además hay que avanzar de la mano del sector turístico y del sector comercial, porque son los empresarios los verdaderos generadores de puestos de trabajo. Y ahí lo tenemos muy claro. La estrategia turística que ha relucido por su ausencia a lo largo de estos cuatro años tiene que ir de la mano de los profesionales del sector turístico de Puerto de la Cruz, que además tenemos los mejores profesionales, nos podemos enorgullecer de los profesionales que están en el sector turístico de nuestra ciudad, porque somos la cuna del turismo en Canarias y porque Puerto de la Cruz ya lo hizo una vez en los años 60, 70 y lo podemos volver a hacer a relanzar nuestra ciudad con la estrategia turística diseñada de la mano del sector privado. De la misma manera que el sector empresarial y comercial es el que debe de sentarse con el ayuntamiento y el ayuntamiento con el sector comercial para trabajar conjuntamente por esa estrategia comercial, por definir qué es lo que queremos para nuestra ciudad en cuanto a la implantación de empresas, de comercio, de distintos tipos de actividades que puedan ser de verdad un revulsivo y generador de desarrollo económico. No como hasta ahora, que se ha centrado pura y exclusivamente en momentos puntuales del año donde este gobierno ha entendido que con una batucada se dinamizaba el municipio y así la gente venía a comprar a Puerto de la Cruz. No, nosotros queremos mantener las campañas puntuales a lo largo del año, pero al mismo tiempo queremos avanzar para establecer una verdadera estrategia comercial que haga que Puerto de la Cruz sea un lugar atractivo para venir a hacer las compras, no solo los portuenses, sino la gente que los visita. Y evidentemente de la mano del sector turístico para que de verdad recuperemos el lugar que nos corresponde. Seguiremos trabajando en Puerto de la Cruz en torno cultural que implanté en el 2015. Avanzaremos en Puerto de la Cruz en ese binomio deporte-turismo-turismo-deporte que es fundamental y por eso vamos a seguir luchando y defendiendo que necesitamos contar con una infraestructura deportiva importante como es la ciudad deportiva, totalmente abandonada y olvidada y que tendría que tener ya la primera separata, la fase A de ese proyecto o de ese anteproyecto tendría que haberse desarrollado y evidentemente ha quedado parada porque para nosotros es fundamental al mismo tiempo que trabajar con el deporte base recuperando las escuelas deportivas, recuperando el apoyo al sector deportivo de base y recuperando además el que ocupe un lugar importante el deporte en nuestra ciudad y no cuente con presupuestos irrisorios que de alguna manera no han podido apoyar a nuestro sector deportivo. Algo también muy, pero que muy importante y que no entendemos cómo en estos momentos el puerto se encuentra en esta situación es que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz estaba saneado, se encontraba cumpliendo las reglas fiscales, el plan de ajuste estaba finalizado con 29 millones y medio de euros en las arcas municipales con además recuperados los contratos de prestaciones de servicio que habíamos tenido que recortar durante el plan de ajuste. Con esto me refiero a que el plan de limpieza, el contrato de limpieza y recogido domiciliario de basura se había recortado en casi 2 millones de euros en el mandato pasado por los ajustes. Esos 2 millones de euros, mandato pasado no, en el anterior, esos 2 millones de euros se recuperaron una vez que salimos del plan de ajuste. Recortamos en más de 1 millón, 1 millón 200 el contrato del mantenimiento de jardines también por lo mismo, por intentar mantener y equilibrar las cuentas y sanear los 56 millones de euros de deuda que nos habíamos encontrado y también se recupera ese recorte en el contrato de jardines y sin embargo, si pateamos nuestra ciudad parece que hay un municipio a doble velocidad. El casco en el que hago aquello puntual e importante, necesario, cuando hay un evento, cuando hay una fiesta, cuando hay un concierto y los barrios que van a... Bueno, yo creo que siguen en punto muerto porque no han avanzado y los barrios están totalmente abandonados por eso les planteaba que para nosotros los barrios están en el centro de nuestra gestión más inmediata. No vamos a perder de vista, como les decía, todos los grandes problemas, incluso todos los grandes proyectos para resolver los problemas que sigue teniendo esta ciudad. En ese sentido hay un problema muy grave o muy... sí, grave, porque lo es, está siendo un grave problema en nuestra ciudad de movilidad, en cuanto a la movilidad en nuestra ciudad. Saben que están desarrollados a través del Consorcio de Rehabilitación Urbanística, están planteados diversos parkings en la ciudad, pero como les decía antes, nosotros tenemos las cosas claras y somos conscientes que al no avanzar lo que corresponde es trabajar para que esos proyectos puedan salir y puede que tarden cuatro, ocho años en ver la luz y que sean una realidad. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear de inmediato acciones, soluciones inmediatas que en un periodo de seis meses, si gobernamos, que pensamos gobernar, podemos implantar los parkings disuasorios en las afueras de nuestra ciudad, en aquellas parcelas públicas, lo que eso supondría de descongestionar nuestra ciudad de vehículos, siempre de la mano de la mejora del servicio público de transporte, conveniando con TISA el transporte urbano, porque además es una competencia municipal, de tal manera que se haga más atractivo y más fácil de utilizar el transporte público porque incrementaríamos las horas para que el ciudadano aceptara, asumiera, decidiera, prefiriera, querer dejar el coche en casa y moverse en el puerto de la Cruz a través del transporte público. Evidentemente, antes no se pudo hacer porque estábamos en el plan de ajuste y ahora sí que se puede hacer porque hay recursos para ello y porque no estamos en el plan de ajuste y se puede firmar cualquier tipo de convenio. Como les planteaba, planes de empleo para una verdadera herramienta que dé solución a los problemas de los portuenses. Hemos planteado en varias ocasiones planes de empleo municipales. Es una competencia que podemos pedir al gobierno de Canarias. No se ha avanzado en solicitar esa competencia para implantar planes de empleo, que nuestra intención es que haya planes de empleo todos y cada uno de los cuatro años del próximo mandato, como revulsivos planes de empleo municipales en tanto en cuanto avanzamos en que la estrategia de acción comercial vaya avanzando e implantándose y generándose puestos de trabajo. Y después, como también generador y reactivador de la economía municipal y ese movimiento provocará el resto de acciones inmediatas en las que queremos trabajar, tenemos planteado y queremos plantear nuevamente a los ciudadanos de Puerto de la Cruz el tener, por fin, el trabajar en tener un verdadero mercado municipal. Nuestra idea es que ese mercado municipal albergue la parcela de la antigua estación de Uagua en puro centro de Puerto de la Cruz, en el corazón neurálgico de Puerto de la Cruz, en un lugar que necesita la reactivación económica, necesita un impulso económico importante y nosotros consideramos que apostando por el producto de kilómetro cero, nuestro producto de la tierra, nuestro producto del mar, nuestra gastronomía, como también atractivo gastrocultural, junto con todo aquello que podamos hacer a través de las acciones culturales en un espacio tan amplio como es el de la estación de Uagua, antigua, contar, como les digo, con ese verdadero mercado municipal. ¿Por qué? Porque hasta ahora todas y cada una de las corporaciones hemos trabajado, yo me incluyo porque lo hemos hecho, hemos trabajado en intentar mejorar la imagen del edificio actual del mercado municipal, en hacerlo más atractivo para que el ciudadano quiera ir al mercado y no lo hemos conseguido absolutamente nadie, ni siquiera con las últimas inversiones del mandato pasado que se han culminado en este año, porque creo que el edificio del mercado municipal es más un centro comercial que un verdadero mercado municipal de abasto. Por lo tanto, planteamos ese traslado, trabajaremos por trasladar el mercado a la parcela que además el plan general sí que lo permite, está planteado, no como otras acciones que se pretenden plantear, pues como la ubicación del Parque San Francisco, del auditorio, cosa que para nosotros entendemos que debe seguir estando en la parcela del antiguo Parque San Francisco, entre otras cosas, porque contábamos con los recursos, porque el Cabildo tenía claro los recursos a poner a disposición, había fichas financieras, porque lo pidieron los portuenses desde muchísimo tiempo antes con las acciones de participación ciudadana y se manifestaron con que querían recuperar su Parque San Francisco y porque además el edificio, el proyecto que está planteado es singular. Yo diría que no solo en Canarias, sino en España, siendo un espacio donde podemos albergar desde una orquesta sinfónica o de cámara a los antiguos bailes de blanco y negro que teníamos en el Parque San Francisco, porque las gradas son retráctiles y quedaría todo absolutamente diáfano. Yo por darles una pincelada para que vean que efectivamente sí existe el proyecto, no como otros van diciendo de que el proyecto no existía. El edificio del antiguo mercado, del actual mercado, nosotros estamos planteando y queremos trabajar para que sea un verdadero centro de participación ciudadana, un verdadero centro que albergue y dé respuesta a las demandas de todos los colectivos culturales de carnaval, deportivos, ONG, que demandan espacios donde reunirse y poder desarrollar sus acciones de su colectivo. De esa manera tendríamos centralizado todas y cada una de las acciones de participación y poder de verdad trabajar por un verdadero movimiento participativo en nuestra ciudad. Queremos avanzar y potenciar la Universidad Popular manteniendo lo que hasta ahora funciona, pero darle un giro y que de verdad sea un verdadero centro para la formación y el empleo de la mano, como les decía antes, del sector turístico, del sector comercial, que son los que nos deben decir qué necesita de mano de obra para trabajar e impulsar aquella formación para que los portugueses se formen y puedan acceder a una oportunidad de puesto de trabajo. En ese sentido, creo que no se me queda nada atrás. Si alguno me quiere hacer algún apunte, yo creo que no. He sido bastante extensa. Creo que el momento, creo o no, estamos convencidos que el momento del puerto lamentablemente se pasó, se perdió en el 2019. hemos pasado por cuatro años perdidos para Puerto de la Cruz, a las pruebas nos remitimos. El momento entonces del puerto vuelve a estar ahora, ahora es cuando pasa el tren, ahora es cuando pasa el tren de las elecciones y está en manos de los ciudadanos, está en manos de los portugueses, el ver cómo se ha trabajado en el pasado la capacidad de gestión de Coalición Canaria cada vez que ha gobernado. El equipo de hombres y mujeres que me acompañan que no solo están ilusionados porque sé que lo están, ellos me inyectan a mi energía, son profesionales, son personas con una gran capacidad de gestión, cada uno en el sector en el que se han movido desde el punto de vista personal y profesional y porque además creemos que nosotros sí que tenemos un verdadero proyecto para la ciudad que es ejecutable, que es real, que no vende humo, que no vende proyectos que no sé si llegaré a ver yo, con eso les digo todo, pero aquí tenemos claro el avanzar y trabajar para resumirles por todos y cada uno de esos proyectos que entendemos que son importantes para Puerto de la Cruz, pero también sin olvidarnos que hay que trabajar por el presente y por el futuro más inmediato y por eso planteamos acciones concretas y directas que sabemos que en cuatro años se pueden ejecutar, no en 20, en cuatro años nosotros estamos planteando un verdadero programa electoral, una verdadera estrategia de acción para ejecutar cuando gobernemos a partir del 28 de mayo y aquí están las manos de las portuenses el trabajar, el luchar, el ir a votar el 28 de mayo por el cambio para el Puerto de la Cruz, por el momento para el Puerto de la Cruz, por el momento para el Puerto de la Cruz que no se escribe con ese y por apostar por un proyecto y por un equipo de hombres y mujeres como los de Coalición Canaria y el 28 de mayo salir a votar y votar por Coalición Canaria.